Y no es por un capricho nuestro, sino es justamente por que nosotros por el mismo derecho al trabajo es una propia empresa que estamos poniendo en nuestras propias bañeras y no les estamos dejando ese trabajo. Nosotros siempre hemos venido trabajando ya algún tiempo, los de Chobón, los de Reyes Reyes y con nuestras propias flotas. Hemos venido trabajando, sino que ahora ellos no se dan cuenta de que ellos quieren que nosotros saquemos las bañeras y eso no vamos a hacer. ¿No se va a sacar las bañeras? No, absolutamente no. ¿Y se sumará más bañeras quizás? Ya no, son las dos bañeras y no van a subirse ni una más. Esa es nuestra flota para nosotros mantener nuestro volumen de transporte propio, que a nosotros nos cuesta 1,40 dólares. Y nosotros justamente para ser consecuentes con la gente de la zona, le contratamos a ellos y a ellos les pagamos 2,10 dólares. A pesar de que a nosotros nos saldría más rato, pero pues de compromiso, de reciprocidad y de convivencia, de armonía, de responsabilidad social, nosotros vamos a seguir contratando a ellos siempre y cuando se adecúen a las situaciones que nosotros hemos venido a manejar. Bueno, dijeron que algunos días no se daban todos los días los viajes. Usted comentaba de que a veces hay inconvenientes, eso también se ha recalcado, ¿no? Hay ciertos momentos que ya son momentos de fuerza mayor, el caso fortuito, por ejemplo, una parada ahí. ¡Suscríbete al canal!